En un llamado donde, ahí en Currín Cabrón, nos ponían en conocimiento que había un vehículo el cual molestaba a transeúntes, los ocupantes, así que bueno, constituido de persona policial, eran cuatro personas, dos decidieron la actitud y dos no, así que estas dos personas que continuaban molestando cayeron detenidas por inflexión al artículo 38. Contraventores. Sí, sí, contraventores. Sí, perfecto. ¿Cómo era la situación? ¿Molestaban a los transeúntes? ¿Le decían cosas? Exactamente, sí, molestia, algunos no dejaban circular y bueno, ante esa actitud fueron detenidos. Estarían alcoholizados seguramente. Sí, dos de ellos estaban con bajo efecto de alcohol. ¿Hubo control de la alcolemia durante el fin de semana? Sí, hubo control de la alcolemia el día sábado a la noche. Estuvo acompañado personal policial junto con personal de tránsito, ¿no es cierto? Y también hubo control de inspectoría de comercio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!